¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¡Flipa con esto, tío! Y no me refiero a la calidad, es una calidad de mierda, ¿vale? Pero es increíble. Probablemente mucha gente no haya visto esa imagen y probablemente mucha otra haya dejado el juego desde entonces. Pero sí, la beta, impresionante. Se me estaba jolgando que te cagas. Este era de los primeros directos que hacía y por eso la calidad no es de la mejor. Ahora, por cierto, le echamos un vistazo al gameplay con mejor calidad, pero había que recordar este momento. La beta, bro. Estuviste en la beta, deja un comentario y dale un like allá al vídeo. En este vídeo, solo un pequeño vídeo para recordar la villa, la granja, este espacio, esta zona social que hace la vida que no visitamos y que de hecho tiene más sentido que el pinche muro en el que vivimos desde 2017, ¿sabes? Lo llaman la torre, no es la torre, es un muro. La torre está más arriba. La puedes ver desde el muro, se supone que la están reparando desde 2017, pero estamos en un muro, ¿vale? Entonces, este lugar para empezar estaba genial. Le faltaban cosas, es decir, aquí no te podías encontrar a Shaxx, habían cosas que no tenía, ¿vale? Tenías que ir a la torre para ello. Pero como veis, en el trono es impresionante, había una serie de secretos como el que habíais visto antes, ese easter egg que de hecho ahora os voy a explicar cómo funciona, cómo se activa y la gente se lo pasaba genial aquí. Hubo, de hecho, un invierno durante la aurora, actualmente estamos en el evento de la aurora, ¿no? De invierno, en el que trajeron un nieve por primera vez aquí a Destiny. Ahora igual ya la tenéis de esto, pero la trajeron por primera vez y todo eso estaba nevado. También hay un campo de fútbol ahí donde la gente solía jugar y sí, o sea, es un espacio que probablemente a muchos les sorprenda teniendo en cuenta que muchas de estas cosas ya no están en Destiny. O igual, simplemente por el hecho de que hace la vida, porque esto lo retiraron contemporáneos los visitantes, por no decir antes, creo que fue con los visitantes, pero podría haber sido antes. El caso es que hace más de dos años que no visitamos esto, casi tres, y a dos echaba de menos. Ahora, lo que estoy haciendo es pasar por estos cables, que es lo que cargaba esas filas de centinelas y los bufs que veis ahí abajo. Esto también forma parte del easter egg que te permitió cargar los supersaltos. Bueno, era un pequeño misterio. De nuevo, no es algo que vaya a cambiar el juego, pero es algo que se echa de menos. Decidme a vosotros si visitasteis la villa, si la echáis de menos, y en el caso de que no, si os gustaría ver algo parecido. Personalmente creo que ya va haciendo falta una nueva zona social, un nuevo área social. Las cosas están cambiando mucho en el juego, en términos de lore e historia, así que quién sabe. Igual, próximamente, para Lightfall tenemos algo. Con suerte en Neomuna tenemos un algo, ¿no? Tampoco es que tenga muchas esperanzas. Anteriormente en Destiny 1 añadían zonas sociales, como casi con cada DLC. Con Casa de los Lobos añadieron el Arrecife, con el Rey de los Poseídos. El Rey de los Poseídos creo que no trajo zona social, precisamente trajo un montón de cosas más que nada, más que ningún otro DLC. Y luego el Rey, perdón, el Rise of Iron, los Señores de Hierro, sí que trajo otra zona social, el Templo de Hierro. En fin, se echan de menos. Otras zonas sociales. Estoy bastante cansado del mundo, no sé si vosotros os sentís igual. Y bueno, continuando hablando de un momento del easter egg, como veis ahora simplemente tenía que ir a por los haces de luz. Y tampoco es nada, creo que no desbloqueaba ni un triunfo esto dentro del juego. No sé, de hecho me parece que no había triunfos por entonces, ahora que lo recuerdo. Los triunfos los añadieron con los renegados, si no recuerdo mal. Pero sí. Aquí, por cierto, tomaba lugar las primeras misiones. Bueno, teníamos que venir varias veces durante la campaña de la Guerra Roja, mientras nos preparábamos para contraatacar, porque sí, o sea, no teníamos torre. O sea, tío, ¿no viste la Guerra Roja? Te recomiendo ver mi vídeo de historia. O el de la historia que cubre las 14 temporadas, pronto intentaré hacer uno cubriendo las 20, ¿vale? O el de Proyecto Lucecita. Ahí cubro la Guerra Roja y seguramente te interese saber de ella. Incluso aunque seas vetrano, es decir, hace la vida que no pasamos por la historia. Incluso yo debería verme mis propios vídeos de historia. En fin, sí, nostalgia. Decidme si la echáis de menos si no y si queréis otra zona social. Y en el caso de que sí, que seguramente sí todos, decidme dónde o qué haríais vosotros. En fin, hemos completado el Easter Egg. Ahora, lo que desbloqueábamos básicamente eran supersaltos. Y hablando de eso, ¿te acuerdas de esto otro? En plan, la bola del viajero. O sea, no la de arriba, la que estoy ahora mismo. Se esté flotando sobre una bola del viajero. En fin, si no sabéis cómo funciona eso, pronto os lo volveré a explicar. Intentaré hacer un short para recordarlo porque es que es la hostia. Pero por ahora simplemente os voy a dejar el misterio. Bueno, podéis buscar el vídeo que subí explicando cómo se hace. Actualmente se puede seguir haciendo, por cierto. Y creo que es algo que mucha gente os ha olvidado o no lo conoce, porque hace tiempo que no veo una de estas. En cualquier caso, con esto nos despedimos, ¿vale? Decidme lo que os parece abajo en los comentarios. Bendiciones. Buen día. Felices fiestas. Suscribíos si no lo estáis. Y nos voy a decir a vuestra madre lo que queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.